porque aquí está internado Marciano Cantero desde hace algunos días. Fue operado en las últimas horas la clínica Cuyo está acá en la ciudad de Mendoza, ustedes saben, en Vicente Zapata, casi San Martín. ¿Cuál es la novedad que se ha producido, por lo menos que tomamos conocimiento nosotros? Es que él había regresado, recordemos que es líder compositor de Los Enanitos Verdes, con un éxito muy importante hasta estos días. De hecho, estuvo de gira durante cinco meses en los 40 años de la banda por México y por Estados Unidos y hace solamente dos semanas había llegado acá a la provincia de Mendoza. ¿Qué es lo que pasó en las últimas horas? Es que él había, en los últimos días, se sentía un poco decaído, por lo tanto se hizo una ecografía y le diagnosticaron algo en el riñón y a partir de eso surge una operación, esto ocurrió, creemos que en las próximas horas. ¿Por qué digo creemos? Porque todavía no hay ningún parte oficial sobre la salud de él. A partir de eso llega a este lugar, a la clínica de Cuyo, lo que nos dicen es que le extirpan, ahora lo vamos a decir acá, le han sacado parte del vaso y también un riñón. Se encuentra en este momento en terapia intensiva, su esposa Viviana ha estado acompañándolo permanentemente, la familia por ahora no ha dado declaraciones, los directivos de este nosocomio lo que dicen es que todavía no tienen la autorización de la familia para emitir algún tipo de parte oficial, por eso no se ha dado información oficial sobre lo que ha ocurrido. Sí sabemos que lo han operado en las últimas horas, que son las horas críticas de recomposición, por eso está para ver cómo él, digamos, pasa estas 48 horas, 72 horas que son decisivas, y a partir de eso vamos a ver qué pasa con la salud de él. Sabemos que la situación es muy complicada y, bueno, están los médicos atendiéndolo y, por supuesto, estamos a la espera de lo que pase con la salud de él. Recordemos que tiene 61 años y que, según nos contaban, ha estado muy bien en la gira, digamos, los cinco meses que estuvo haciendo diferentes shows por Estados Unidos y por México, que le fue muy, pero muy bien, ha estado muy bien, no ha presentado ningún síntoma ni nada que hiciera prever una situación así. Llega acá a la provincia de Mendoza, comienza a sentirse decaído, a partir de eso hace una ecografía y termina finalmente internado en una operación de urgencia acá en la clínica de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Así que vamos a ver cuál es la evolución de él en las próximas horas. Muy bien, muchísimas representaciones.